¿Qué es el vino de la Casa Grande? Estamos ante un vino de la línea Casa Grande, es un superpremio, Cabernet Sauvignon con Shiraz, en el cual cuidamos la maduración en el viñedo, haciendo una gran selección, y posteriormente hacemos una doble selección de la fruta en la recepción de la uva. Extraemos color y sabor antes de iniciar su fermentación y su segunda fermentación maloláctica la hacemos en barrica. Estos lotes duran 12 meses y a los 12 meses volvemos a hacer una doble selección para ya definir la mezcla final. Total 24 meses de barrica y un año de añejamiento en botella para que llegue a sus hogares. ¡Salud! En los viñedos de Cabernet Sauvignon y Shiraz para nuestra línea Casa Grande, llevamos un control estricto del agua que aplicamos cerca de la maduración por medio del riego por goteo, para lograr una uniformidad en la maduración. Además, realizamos deshojes alrededor de la fruta para lograr obtener la máxima expresión tánica y aromática de cada una de estas variedades. Nuestro Casa Grande Cabernet Sauvignon con Shiraz es un vino muy interesante que logra desarrollar complejidad y a la vez elegancia. En vista podemos notar que presenta un color rojo granate con ribete esteja. Tiene buena profundidad de colores, un vino limpio y muy brillante. Al momento de llevarlo a nariz, inmediatamente identificamos las grandes cualidades de la uva Shiraz hacia los frutos negros y notas especiadas. Si rotamos la copa, vamos a encontrar la gran expresión aromática gracias al largo paso por barrica, donde destaca notas de hoja de tabaco, un poco de notas avainilladas. En boca tiene un ataque de mucha intensidad, sin embargo, gracias a la uva Shiraz logra suavizar, dar muy buen equilibrio, por lo tanto tiene un final prolongado y agradable. Este vino sugerimos maridarlo con platillos de muy buena intensidad, carnes rojas, que tengan buena presencia de grasa y se lleva perfectamente bien con quesos maduros y jamones ibéricos.